Y vamos a cambiar de tema porque ya tenemos aquí invitado en el estudio, Soy Infante, nuevamente nos visita, delegado de Michoacán de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la famosa PRODECON. Bienvenido, buenos días. Gracias, Anette, de nueva cuenta por estar aquí de invitado y más en tu espacio. Muchas gracias. Al contrario, gracias por venir. Y bueno, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Tenemos cifras muy importantes, ¿verdad? Sí, fíjate que afortunadamente hace muy poquito tiempo informó la Procuradora, la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara, acerca de los logros que ha obtenido la Procuraduría a nivel nacional. Fíjate que logros muy importantes gracias a ese liderazgo de la licenciada Diana Bernal, porque son 67 mil contribuyentes atendidos, de los cuales se les ha defendido más o menos una cuantía de cerca de los 19 mil 130 millones de pesos. Esto ha significado un trabajo enorme, éxitos logrados, porque prácticamente nueve de cada diez contribuyentes que han asistido a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues han salido con una queja favorable, es decir... Beneficio. Con un beneficio directo, y eso, Anet, pues enorgullece a la Procuraduría, porque desde su inicio, que no ha cumplido aún los tres años, pues es una institución que marca la pauta en materia de justicia fiscal. Bueno, ¿y qué tipo de casos en su mayoría se han resuelto? Para que la gente tenga una idea de que si tiene algún problema similar puede acudir y se le va a dar resolución, aquí ya está viendo los resultados. Sí, fíjate, Anet, en el caso de todos los contribuyentes que asisten a las 27 delegaciones y en oficinas centrales en México, llegan con alguna asesoría que pretenden conocer sobre su situación fiscal, y de ahí nosotros comúnmente los turnamos a alguna queja cuando se trata de la misma, de las cuales te decía, nueve de cada diez sale contento porque dice, bueno, pues me resolvieron a favor. Y de estas quejas me preguntabas cuáles son las instituciones con las que más se presentan los problemas. Es el caso del SAT, el número uno. El caso de los gobiernos de los estados, con los convenios que existen entre la federación y los estados, también se presentan problemas fiscales. El seguro social que también fiscaliza y por ende también esto genera dificultades para los pagadores de impuestos. Infonavit, que también, sobre todo, tú sacas un crédito de tu vivienda y llega un momento en que ya no lo puedes pagar, se convierte en un gran problema y tarde o temprano esto termina por generar un crédito fiscal donde la gente empieza a tener una asfixia en materia fiscal y también el caso de Conagua, que es el porcentaje más bajo en el caso del estado de Michoacán. Por ejemplo, del porcentaje mayor lo tenemos con la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, la interposición de quejas. Y estas van desde multas, créditos fiscales, aclaraciones, notificaciones. No, hombre, tenemos un sinfín de problemas. Sobre todo en aquellos en donde el contribuyente tenga dudas, que no duden en acudir con nosotros para ofrecerle nuestros servicios y todos son gratuitos. Ahora, aquí en Michoacán, en Morelia, ¿dónde encontramos las oficinas? ¿Cómo nos ponemos en contacto? ¿Cuál es el proceso a seguir? Directamente, bueno, si el contribuyente desea que lo atendamos directamente en Avenida Madero 630, justo a un costado del Templo de la Merced, ahí está la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Delegación Michoacán. Pero también, si nos quiere escribir por correo electrónico, que también ahí tenemos una interposición enorme de quejas. Te estoy hablando de que casi el 40% de las quejas que se interponen en Michoacán llegan por correo electrónico. Y de ahí se les empieza a dar un seguimiento. Y de ahí les hablamos por teléfono, les damos un seguimiento puntual, para que más o menos en un promedio de tres meses esté resuelto a favor su queja. Y ahí nada más es cuestión de que nos escriba delegacionmichoacan.gob.mx. Y de cualquier parte del territorio de los 113 municipios que tiene el Estado de Michoacán, nosotros atendemos directamente a los contribuyentes. Entonces ahí tiene la dirección, ahí tiene usted la página, y bueno, la asesoría, y la orientación que se le da durante todo el proceso para llegar finalmente a un resultado favorable para los contribuyentes. Decíamos ya en otra ocasión que era como derechos humanos del contribuyente. Entonces ahí se le defiende, se le orienta, etc. Fíjate que tenemos ahora ya la certificación ISO 9001-2008, donde a partir de esa certificación incluso lanzamos una encuesta también de satisfacción del contribuyente. Y fíjate que en este mayo, recién que acaba de pasar, obtuvimos un 98.25% de la encuesta de satisfacción. La sometimos obviamente a este proceso de certificación desde a nivel nacional para saber exactamente si el contribuyente se siente satisfecho o no. Y confiado, ¿verdad? De la atención exacta de la PRODECON. Bueno, pues te agradecemos muchísimo por la visita esta mañana, como siempre. Gracias a ti, Anet, muy amable. Y un feliz día para toda la gente que nos ve. Igualmente para ti. Una breve pausa y continuamos. Quédese con nosotros, por favor. Gracias.